¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy rapero y hoy les traigo un nuevo video. Otro meteorito se acerca a pisos picados. En este video les voy a mostrar una recopilación que he hecho de varias pruebas sobre por qué posiblemente llegue otro meteorito al juego de Fortnite. Una de las siguientes teorías es la que me hace creer que esta teoría es cierta, ya que si eres un jugador de PS4, Xbox o Nintendo Switch y tienes la vibración activada, te podrás percatar que en algunas partes de pisos picados tu control empieza a vibrar sin sentido alguno. Sobre todo sentíamos la vibración más fuerte al momento de ir a este local de tacos que se encuentra ubicados en pisos picados. Y dirán, ¿qué tiene que ver esto con un meteorito? Bueno, en las últimas semanas de la temporada número 3 de Fortnite podíamos sentir cómo el control empezó a vibrar, muchos decían que era una señal de auxilio y muchos pensamos muchísimas cosas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cayó un meteorito del cielo. En las últimas semanas de la temporada 3 de Fortnite podíamos sentir estas mismas vibraciones. ¿Y qué nos querían decir esas vibraciones en esa temporada? Es que algo se avecinaba a pisos picados, y fue cuando comenzaron a caer meteoritos del cielo. Quizás muchos de ustedes no jugaron en esa temporada, pero yo que fui una de las personas que comenzó a jugar desde que se habilitó la beta del juego, les puedo decir que ha sido el evento con más hype de todos los tiempos. Así que si yo fuera Epic Games, trataría de que ocurriera un evento similar para tratar de crear el mismo hype. La siguiente prueba está basada en una ala delta llamada ala estrellada. Esta ala estrellada es perteneciente al conjunto de presidiario. Para los que no se familiaricen con este nombre de presidiario, pueden conocer como el conjunto de ladrones. Se preguntarán, ¿qué tiene que ver una simple ala delta con un meteorito y pisos picados? Si ponemos atención, podemos ver la torre del reloj que se encuentra en pisos picados. También podemos ver uno de los portales que se encuentran actualmente en el juego de Fortnite. Vemos tres portales extras aparte del que ya está en el juego. También vemos un aluso como un objeto cayendo del cielo. Muchos de ustedes me han comentado que ese podría ser el cubo que subió al portal y que cayó directamente en pisos picados para finalmente destruirlo por completo. Ya que muchos jugadores ya no toman en cuenta pisos picados. Recordemos que desde que se añadió pisos picados, su popularidad ha ido en declive. Haciendo pisos picados una de las partes menos transcurridas por los jugadores actualmente. Tiene sentido que la gente de Fortnite quiera recuperar el hype que ha perdido Fortnite durante estos meses. Hemos tenido el evento de la isla como les dije hace rato. Hemos tenido el evento del cubo igual. Pero no ha sido lo mismo que en las temporadas pasadas. Creo que Fortnite quiere recuperar el hype que ha perdido durante estos meses. Y no solo por eso creo que esta pintura nos esté mostrando el futuro del mapa. Sino porque los creadores de Fortnite recordemos que les encanta meter hype. Que les encanta meter misterio. Que les encanta esconder cosas dentro de su propio juego. Para que solamente las personas más curiosas se den cuenta de eso. Y como dato curioso la pintura de Al Estrellada está basada en la noche estrellada. Creada por el gran pintor Vincent Van Gogh. La siguiente y última prueba está basada en lo que ha pasado meses atrás en pisos picados. Primero cayeron varios meteoritos y destruyeron varios edificios de pisos picados. Uno de los más importantes edificios que estaba en pisos picados fue destruido. De hecho lo podemos ver actualmente que se está reconstruyendo en Fortnite. Igual que unos meses atrás. Lo primero que pasó en pisos picados fue cuando empezaron a caer meteoritos del cielo. Recordemos que en pisos picados había varios edificios que actualmente ya no están. Ya que fueron reconstruidos y hechos a otra manera. Pero finalmente todo pisos picados fue reconstruido. Después recordemos el segundo evento que ocurrió en pisos picados. Fue el evento del cubo. El cubo fue directamente a pisos picados cuando no era necesario y destruyó uno de los edificios. Algo que me han dicho varios de ustedes y algo que me tiene más o menos convencido a mí. Es que cuando están remodelando ese edificio. Al momento de que se termina de construir. Es vuelto a destruir por otra tragedia del juego. No sería nada ilógico que el juego tenga ese patrón. Al momento de que se reconstruye un edificio. Lo dejan descansar como por dos semanas y vuelve a ser destruido. Esto podría ser un patrón generado porque hay energía oscura debajo de pisos picados. Muchos dicen que debajo de pisos picados hay algo oscuro. Hay algo que atrae las cosas malas. Y por eso podemos sentir cuando va a pasar algo malo. Ya que pisos picados tal vez sea capaz de avisarnos cuando se aproxime un próximo evento. Así que me gustaría saber su opinión sobre esta teoría. Si tienen alguna teoría o algo para agregar a este video. Pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Y yo con gusto estaré leyendo las mejores teorías. Y les estaré dando corazón en los comentarios. Y posiblemente salgan en un próximo video. Y esto no está confirmado por la gente de Epic Games. Recuerden que esto simplemente es mero entretenimiento. Así que si quieren más contenido similar a este. Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Para que así no te pierdas ningún video como este. En este video voy a poner de meta mil likes a ver si los podemos superar. Si es así de verdad muchísimas gracias por todo su apoyo. Yo fui Rapper y nos vemos hasta la próxima.